La Policía Nacional ha tomado un bloque de viviendas del barrio de Pajarillos de Valladolid más de cuatro horas de registros en una operación contra el tráfico de drogas. La redada se ha saldado con la detención de cuatro personas. ¿Qué tal? Bienvenidos. Enseguida les ampliamos más datos sobre nuestro asunto de portada, pero tenemos más. El calor seguirá siendo el protagonista durante el verano, aunque va a comenzar más suave. Y precisamente las altas temperaturas que hemos sufrido en las últimas semanas han provocado grandes problemas en los campos vallisoletanos. Los expertos dicen que no se veía una situación tan desoladora desde hace mucho tiempo. Ni mis familiares más cercanos recuerdan una probiometría tan escasa como la de este año y una situación tan terrible para el campo como la de este año. Problemas también en el servicio de autobuses urbanos. El ayuntamiento tiene dificultades para cubrir puestos de trabajo ante el absentismo laboral que hay entre los trabajadores. Dicen que no hay conductores suficientes para atender las necesidades de los ciudadanos. Este que ven es el actual centro médico de Alaejo. Se atiende a 3.500 personas del pueblo y su entorno y se ha quedado pequeño y viejo. El ayuntamiento del municipio ofrece a la Junta de Castilla y León el centro cívico, inaugurado hace ocho años para que lo reconvierta en un nuevo ambulatorio. Y el que acaba de abrir sus puertas es un nuevo referente cultural en nuestra provincia. Es el Museo de Ponce de León, en San Terbás de Campos. A la inauguración han acudido representantes de todas las instituciones. Enseguida les mostramos el origen de las relaciones entre España y América y otras muchas curiosidades que alberga el espacio dedicado a este ilustre vecino. Cuatro personas han sido detenidas en una redada policial contra el tráfico de drogas en Valladolid. La operación se ha desarrollado en el barrio de Pajarillos, en una zona conocida como el Polígono 29 de Octubre. La detención ha tenido lugar tras el registro de varias viviendas durante al menos cuatro horas. Una manzana de viviendas tomada por la policía. Es el panorama que hemos visto en la zona del 29 de Octubre dentro del barrio de Pajarillos. Esta redada antidroga realizada en viviendas de las calles Paloma y Cuclillo tiene como antecedentes más registros y detenciones en Zamora y Salamanca. Los efectivos policiales llegaron al 29 de Octubre antes de las 7 de la mañana. Los registros que han realizado han durado varias horas. No es la primera vez que la policía realiza redadas similares en esta zona de Valladolid. Todo ello está relacionado con la parte finalista del tráfico de drogas, que es todo lo relacionado con la distribución al menudeo. Es una operación que se encuentra todavía abierta y según nos informan desde el juzgado número 2 tiene secreto de actuaciones. El desarrollo de la operación ha ido creciendo por momentos a medida que llegaban órdenes judiciales para ampliar los registros a más viviendas cercanas. Parte del trabajo de los policías ha consistido en derribar paredes dentro de alguna de las casas registradas. Su operación se ha saldado con la detención de cuatro personas y con la incautación de sustancias estupefacientes y de dinero en metálico. El alcalde de Valladolid ha participado esta semana en un foro sobre municipalismo en Madrid. Allí ha hablado de cuestiones que afectan a Valladolid como el crecimiento urbanístico, el comercio, la gestión del agua o el equilibrio político del consistorio. Óscar Puente quiere cuidar al máximo la contaminación que genera el tráfico en Valladolid. Por eso apuesta por implantar taxis eléctricos en la ciudad. A través de un proyecto europeo, este año sacaremos a licitación veintitantos taxis a modo eléctrico. Dirán ustedes, es una cifra muy pequeña. Bueno, Valladolid tiene cuatrocientas y pico licencias, por tanto, es un avance importante en un solo año. Pero desde luego, nuestro deseo es que el vehículo eléctrico, al menos en el ámbito del taxi, acabe siendo obligatorio en el ámbito urbano. Es uno de los anuncios que ha hecho en el Hotel Palas de la capital de España, en un foro donde ha hablado sobre la gestión municipal. En su paso por Madrid, Óscar Puente ha desvelado que si es alcalde de Valladolid, en parte es gracias a que en nuestra ciudad no hay políticos con un perfil similar al de Pablo Iglesias, puesto que los concejales de Valladolid toma la palabra y de sí se puede Valladolid, le dieron su apoyo primando el beneficio de la ciudad por encima del beneficio propio de ellos. Pablo Iglesias no está en el ayuntamiento de Valladolid. Si estuviera, a lo mejor no estaríamos gobernando, porque él tiene otros objetivos. En cuanto al modelo de crecimiento que Puente quiere para Valladolid, plantea más concentración de viviendas en la trama urbana que estén arropadas por pequeño comercio. Tenemos que apostar por el comercio de proximidad, sí o sí. El modelo de los centros comerciales periféricos es un modelo nocivo. Y sobre las actuaciones que se llevaron a cabo en Valladolid en los últimos 20 años, han hablado esta semana algunos de sus protagonistas. Dos décadas gobernadas por Javier León de la Riva, en las que se apostó por mejorar las infraestructuras, privatizar la gestión del agua o proyectar el soterramiento en la ciudad. Entre 1997 y 2015, Valladolid sufrió importantes transformaciones en cuestión de infraestructuras bajo la alcaldía de Javier León de la Riva. La plaza mayor se peatonalizó, se privatizó la gestión del servicio de agua, se levantó el auditorio Miguel del Ives o se inició el proyecto del soterramiento, entre otras cosas. Podemos hablar de la construcción de tres puentes y dos pasarelas sobre el Pisuerga, de la rehabilitación de las riberas del Pisuerga y del Esguema, apuestas por la modernización de la policía municipal, por la modernización de los autobuses urbanos, los centros cívicos, a los consejos de barrio, a todas esas cosas que antes no existían. En la provincia vallisoletana la estabilidad, el diálogo y la inversión han sido la tónica en ese periodo. La característica fundamental puede haber sido la inversión. Ahí está el Villa del Prado, que generó aproximadamente 200 millones de euros para la provincia de Valladolid y hubo inversiones importantísimas en la provincia de Valladolid, desde las carreteras, donde creo que en este periodo invirtieron también cerca de 200 millones, los planes provinciales se multiplicaron por tres, las piscinas cubiertas, los polideportivos, la mejora de las instalaciones de la diputación. En el ámbito empresarial no destacan grandes hitos. Una parte buena, que es la parte en la que cambiamos el modus por el Captur. Renault, con el modus, consideró miseriamente la posibilidad de cierre de la factoría de Valladolid. En el parque tecnológico, decir yo, la presencia telefónica, que es la que de alguna manera el centro es de desarrollo. De estos y otros asuntos se ha hablado en la tercera mesa de debate, que la Confederación Vallisoletana de Empresarios ha organizado dentro de las celebraciones de su 40 aniversario. Y precisamente al soterramiento de la ciudad se ha referido esta semana el ministro de Fomento. Ha exigido al Ayuntamiento de Valladolid que todas las obras que se realicen para la integración del ferrocarril en superficie sean compatibles con un futuro soterramiento. También ha anunciado Íñigo de la Serna que Renfe y Adif van a hacer frente al pago del 50% de la deuda de la sociedad Valladolid Alta Velocidad. Asumir al 100% la financiación de esta actuación y por tanto en el convenio que firmemos quedará establecido negro sobre blanco el hecho de que nosotros financiemos y nos hagamos cargo íntegramente de lo que es la ejecución de la variante para dar viabilidad al conjunto de la operación. Un conjunto de la operación que tiene que tener desde luego trocitos como es el de la puesta en servicio de los talleres que tiene numerosas complicaciones pero que esperemos que pueda concluirse a finales de año. Esta semana ha comenzado oficialmente el verano. Por delante aún nos quedan cerca de 90 días en los que el calor va a ser el protagonista. Se espera un verano cálido aunque comienza suave. En los próximos días podrían caer chubascos y bajar las temperaturas. El exceso de calor que estamos sufriendo en Valladolid podría remitir en los próximos días. Tormentas que se van a generalizar el domingo. Eso nos va a meter también una masa más fresca y ya la semana que viene lo que se espera es que sigan esos chubascos y que las temperaturas sean las normales de la época del año. Eso significa en Valladolid cerca de los 30 grados. Temperaturas mínimas de 12-13. Pero a partir del 15 de julio se espera volver a temperaturas por encima de las habituales para esta época. Se prevé un verano muy cálido respecto a los últimos años, al igual que ha ocurrido en primavera. Ha sido muy cálida y el mes de mayo extremadamente caluroso, con una temperatura media de 13,8 grados. Las lluvias en general también han sido escasas. Dato muy importante, por ejemplo, en abril que es el más seco, que en la estación de Villanubla, con datos desde el año 33, tuvo un registro de 2,5 litros por metro cuadrado en todo el mes. Es el más bajo de toda su historia. Nunca ha llovido tampoco en el mes de abril. El balance hidrológico de esta primavera nos ha dejado zonas como la de Tierra de Campos extremadamente secas. Precisamente debido a este calor están teniendo problemas en un centro educativo de Valladolid. Las aulas del Colegio Cántica de Arroyo de la Encomienda registran temperaturas de hasta 33 grados. El colegio arrastra estos problemas desde que se construyó hace ocho años. Los termómetros marcan fuera 37 grados y, según denuncian los padres, en las aulas y pasillos escalan hasta los 33. El final de curso se les complica a los 600 alumnos de este centro de Arroyo de la Encomienda. Bajo rendimiento escolar, mareos, deshidratación, bajadas de tensión. El problema no es nuevo. Lo arrastran desde hace ocho años que se construyó el edificio. No está correctamente aislado. Eso provoca que en las aulas se concentre mucho calor y no haya encima una forma viable de ventilación. Educación ha realizado cambios en las ventanas, pero el calor sigue siendo asfixiante. Son unas persianas movibles metálicas que son de color negro y producen aún más calor. La Junta recuerda a los centros que tienen flexibilidad para cambiar el horario o el lugar de las clases. En Andalucía, por ejemplo, permiten a los alumnos faltar al colegio hasta que se vaya este calor asfixiante. El curso, por cierto, termina el viernes. Y también los agricultores están sufriendo las consecuencias de este calor. La sequía y las altas temperaturas están haciendo mella en algunos cultivos donde los daños ya son irreversibles. Además, la abundancia de conejos no está favoreciendo esta situación. Se avecina un año muy complicado para los agricultores vallisoletanos. La sequía y el calor de las últimas semanas dejarán una cosecha muy mala, como asegura uno de los grandes expertos agrarios de nuestra provincia, el que fuera consejero de Agricultura y presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero, José Balín. No recuerdo, ni mis familiares más cercanos recuerdan, una pluviometría tan escasa como la de este año y una situación tan terrible para el campo como la de este año. Yo no sé si la del año 45, que se llamaba el año Lambre, que me contaban a mí cuando yo era niño, pues habría sido algo parecido, pero desde luego lo de este año no ha sido visto nunca. A ello se suma la plaga de conejos que año tras año afecta a la comarca de Zaratán, Mucientes, Cigales y Corcos del Valle. Por poner algunos ejemplos, el PSOE ha pedido en las Cortes Autonómicas que la Junta de Castilla y León limpie las cunetas de las carreteras y pida a Adif que haga lo mismo con las zonas próximas a las vías, para que los conejos no se puedan refugiar allí. También han pedido reducir los conejos adelantando su temporada de caza. Se agilicen los permisos para cazar estos animales de forma gradual y responsable, no queriendo acabar con ellos, pero sí reduciendo lo suficiente su número para que no pongan en peligro la salud y los cultivos de los agricultores. Esa petición choca con el punto de vista de otros partidos que creen que no es una buena solución. Es verdad que el año ha venido muy seco, que hay muy poquita primavera y a lo mejor adelantar la veda, que es lo que se podría llegar a hacer, puede perjudicar, es más, dudo que los cazadores, que entienden bastante de esto, quieren adelantarlo un año como este. Pues yo creo que con un plan de traslocación y trasladando conejos de un sitio a otro, y con una línea de financiación adecuada, se puede poner, vamos a decirlo, fin a este problema, o solucionar un problema de una manera bastante más eficaz que matando conejos a trochimoche. Todavía no se ha tomado ninguna decisión porque se ha dejado en manos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que es la responsable de regular la población de animales que se pueden cazar, como por ejemplo los conejos. El Ayuntamiento de Valladolid está teniendo problemas para cubrir a diario el servicio de autobuses urbanos de la ciudad por falta de conductores. Dicen que su absentismo laboral roza este año el 15% y a veces no hay suficientes trabajadores para atender las necesidades de los ciudadanos. Suenan tambores de guerra entre Auvasa y el Ayuntamiento. El consistorio no consigue llegar a un acuerdo con los trabajadores de la empresa de autobuses urbanos a la hora de regular su organización laboral. La situación es tan complicada que hay problemas para cubrir el servicio diario de autobuses en la ciudad. En estos momentos estaremos en torno a un 15% de absentismo. Cuando lo normal es estar en un 8, un 10, bueno, por diferentes razones. Quiero decir que las bajas son las que son y ya está, es legal y bueno, pues es lo que hay. En el Ayuntamiento han notado que en lo que va de año faltan al trabajo a veces casi el doble de trabajadores que otros años, pero no creen que sea una huelga encubierta. No parece razonable que tengamos 360 conductores y no podamos cubrir el servicio ordinario. Debemos adaptar el servicio a las necesidades de los ciudadanos y de los usuarios. No parece razonable que adaptemos el servicio a las necesidades de los trabajadores. Hasta ahora las bajas se cubrían apelando a la buena voluntad del resto de conductores para que hicieran el trabajo y la atención a los viajeros no se resintiera. El Ayuntamiento cree que un servicio tan importante para la ciudad no puede quedar a la buena voluntad y a partir de ahora utilizará todas las herramientas legales que tenga para forzar a los conductores a trabajar cuando se les necesite. También sufre problemas el personal docente no universitario de Valladolid y coincidiendo con el final de curso han expuesto sus reivindicaciones. Piden mayor planificación e igualdad a nivel estatal para la EBAU, personal sanitario para los centros con alumnos a los que haya que administrar medicación o la necesidad de convocar oposiciones por la falta de personal. El balance de final de curso lleva a la Junta de Personal Docente no Universitario de Valladolid a poner sobre la mesa distintos asuntos por resolver. La EBAU es uno de ellos. Creen que los alumnos saldrán perjudicados en nuestra región por la falta de planificación e información de la Consejería de Educación sobre la prueba. A principios de abril se les comunica a los alumnos que la prueba va a ser totalmente diferente a la realizada años anteriores, a escaso mes y medio de que terminaran las clases y cuando los alumnos habían estado todo el año preparándose para otro tipo de prueba. Reclaman un examen de EBAU igual o con los mismos baremos y criterios a nivel estatal. Este año creen que habrá alumnos de la región que tendrán difícil acceder a nuestras universidades por no pasar las notas de corte. Otro tema de análisis ha sido la necesidad de una regulación de las funciones del docente a la hora de administrar medicamentos a alumnos con diversas patologías. Nos hace enfrentarnos a un doble problema legal que es el de la competencia y el de la responsabilidad administrativa o penal ante un posible perjuicio que se cause a este alumnado. En aquellos centros en los que se requiera de profesionales sanitarios que por favor los dote. También han reclamado los problemas que tienen con las sustituciones de profesorado. En FP se han dado casos graves. Ha habido centros donde han faltado profesores dos, tres, cinco meses. ¿Por qué? Porque no hay profesorado y esa es la excusa que ponen. A lo mejor no lo hay, pero es que si no hay oferta de empleo público y no hay oposiciones, a duras penas vamos a poder tener profesionales que puedan sustituir. Una convocatoria de oposiciones dicen que tenga en cuenta el número de plazas que se necesitan y que genere empleo estable. Y los que han vuelto a la calle son los trabajadores del sector del transporte sanitario en la comunidad. En esta ocasión la huelga es de 24 horas y es la continuación de los paros de dos horas de los pasados 5 y 12 de mayo. Siguen presionando al gobierno y a las empresas responsables para conseguir los niveles salariales anteriores a 2012. Antes de un año estará en funcionamiento la planta de inyección de aluminio de Renault. Será una infraestructura básica para mejorar el rendimiento de las fábricas que la marca francesa tiene en Valladolid. Esta semana hemos conocido novedades importantes en torno a este proyecto durante una visita que ha hecho a las instalaciones la ministra de Empleo. Renault abrirá el primer semestre del año que viene la planta de inyección de aluminio prometida para Valladolid en los terrenos del Parque de Proveedores y será más ambiciosa de lo previsto inicialmente. Vamos a saturar los 10.000 metros cuadrados que tenía previsto para esta actividad y esto va a generar, además de los 2.000 empleos fijos que en su día nos comprometimos en el plan industrial, a 100 empleos fijos a mayores. Forma parte de las novedades que ha conocido la ministra de Empleo y Seguridad Social durante su visita a las factorías que la marca del rombo tiene en Valladolid. Fátima Báñez ha puesto a Renault como ejemplo de apuesta por una plantilla de trabajadores cualificados. España quiere competir hoy y mañana con lo mejor que tiene, que es innovación y talento con capital humano. La ministra ha visitado la factoría de motores donde se produce el 42% de los motores de Renault en todo el mundo, el centro de innovación y desarrollo donde trabajan 1.000 técnicos y en compañía del presidente del gobierno regional también ha visto el centro de formación por donde ya han pasado 4.000 alumnos de formación profesional. Los vecinos de Alaejos y su comarca esperan ansiosos un nuevo centro de salud acorde a los tiempos que vivimos. Tras años intentando que se haga uno nuevo, ahora el consistorio ha propuesto al gobierno regional ceder el centro cívico para reconvertirlo en ambulatorio. A la Junta de Castileo no le parece una mala opción. El centro médico de Alaejos no es un centro médico muy normal. Tienen problemas de carcoma, tienen problemas de humedades, tienen una reducción tal de espacios que la sala de urgencias, por ejemplo, la tienen que compartir con pediatría. Si llegan urgencias se tiene que salir el facultativo de pediatría. Luego las extracciones se hacen en la biblioteca, la sala de espera es un pasillo de 90 centímetros donde la gente está sentada allí en un arcón frigorífico. Y eso no lo dicen solo en el pueblo, lo confirman incluso desde el gobierno regional. Sí es un caso de necesidad. El centro en Alaejos, el centro de salud está mal. Está mal, está antiguo y por lo tanto necesita que se haga algo. Aquí atienden a los vecinos de Alaejos y de los pueblos del entorno como Villafranca, Castronuño, Siete Iglesias de Trabancos, Castrejón y Torrecilla de la Orden. Hacen pues unos 3.500, 3.600 vecinos en invierno y en verano, pues ya sabes que estos pueblos se aumentan de población, con lo cual hay mucha más población y más gente. Desde 2009 llevan pidiendo que se haga un nuevo centro médico en el municipio y parece que ha llegado la hora de que se haga. Hace ocho años ofrecieron al gobierno regional una parcela de 2.500 metros cuadrados para ello, pero la crisis frenó el proyecto. Ahora ofrecen el edificio del actual centro cívico, que apenas tiene uso, para reformarlo y reconvertirlo en un nuevo centro de salud. Que tiene dos plantas, la planta de arriba son 11 despachos, muy bien iluminados, de unos 14 o 15 metros cuadrados cada uno, que está muy bien dotado pues para poderlo adecuar a consultas. Y luego toda la planta de abajo pues tiene un gran salón, un bar, un comedor, que se puede allí poner la sala de urgencias, la zona privada de los médicos y administración. El gerente regional me dijo que lo veía con buenos ojos y que por lo tanto necesitará de alguna mejora ese espacio físico, pero que seguramente pues se va a poder utilizar el mismo con el fin de que sirva de centro de salud. A priori se estima que la reforma puede costar en torno a 180.000 euros, aunque habrá que terminar de definir el proyecto. En Castronuño los vecinos llevaban tiempo pidiendo la construcción de un velatorio porque el más cercano se encontraba a 10 kilómetros. Pues bien, desde hace unos días esto ya es una realidad. Es el nuevo velatorio de Castronuño. Sus vecinos llevaban tiempo solicitando este servicio, que aunque a nadie le guste utilizar, es necesario. Pero no serán los únicos que acudan a sus instalaciones. Los vecinos de Villafranca de Duero pues también usarán si necesitan estas instalaciones. En Castronuño fallecen al año unas 20-30 personas y cada vez que fallece un vecino, todo el pueblo se desplaza al pueblo de al lado. Entonces sí que era algo demandado. La pirámide de población dice que ahora mismo tenemos 250 vecinos mayores de 70 años. Por un precio de 300 euros los familiares del difunto pueden alquilar estas instalaciones al Ayuntamiento de Castronuño. El edificio ubicado en la calle Cementerio alberga en sus casi 160 metros cuadrados todos los servicios necesarios para preparar el cadáver y velar al fallecido. Dos salas de exhibición del cadáver y otra sala de espera. La sala de tanatoprasia para preparación de cadáveres y el túmulo. Se trata de un velatorio público que puede ser contratado directamente por el particular o a través de una empresa funeraria. Si vas a un sitio donde la funeraria que hay allí es la propietaria del tanatorio, no tienes más opción que elegir esa funeraria. De esta manera el mercado se abre. Para poder abrir el velatorio ha sido necesaria una inversión de 120.000 euros. Una cifra financiada con los planes provinciales de cooperación del ejercicio 2016-2017. Uno de los primeros europeos en llegar a Norteamérica fue un vecino de Santervás de Campos, Juan Ponce de León. A este ilustre vecino se le ha dedicado un museo en su localidad que se ha inaugurado esta semana. Es una reproducción a tamaño casi real de la carabela que utilizó Juan Ponce de León para viajar a América. La diferencia es que esta se encuentra en Santervás de Campos, concretamente en el museo que el municipio ha dedicado al que fuera descubridor de Norteamérica. Formar parte de su tripulación es posible. Pueda utilizar los aparejos de las velas. Va a haber una serie de elementos que realmente el visitante va a poder tocar. Igual que el visitante se va a poder sentar, si lo desea, en la silla del admirante. Va a poder manejar lo que es el astrolabio. Como si de un túnel del tiempo se tratara, cada uno de sus rincones consiguen trasladarte a una época pasada. El ambiente social, político, cultural de la época en la que nació Ponce de León y donde estamos situados, en Tierra de Campos. Desde documentos de la época, cosas tanto de Puerto Rico como de Florida, a un resto arqueológico de la casa que fundó Ponce de León en Puerto Rico. Una biblioteca de la época, un camarote o la famosa fuente de la eterna juventud son tan solo algunas de las nueve estancias de las que se compone el museo y que harán las delicias de los visitantes. Tratar de acercar la figura de Ponce de León al gran público. Un museo que esté con un equilibrio que pueda seducir tanto a un niño, a una niña pequeña, como al público en general y también al público más exigente. Descubrir al que fuera el más ilustre vecino de San Terbas de Campos en sus diferentes facetas es posible por un precio de 5 euros para el público en general y por 3 euros en caso de parados, familias numerosas y grupos. David Bustamante aterrizará en la Plaza de Toros de Laguna de Duero el 2 de septiembre. Las entradas ya están a la venta por un precio de 21 euros para el público general y para los peñistas del municipio habrá precios especiales. Podrán adquirirlas por 16 euros a partir del próximo 3 de julio en el ayuntamiento de la localidad. El espectáculo se enmarca dentro de la última gira que el cantante está llevando por toda España bajo el título Amor de los Dos. Con la música de este cántabro nos despedimos, regresamos dentro de 7 días. Pueden seguir informados a través de nuestro perfil de Twitter La Ocho Valladolid o a través de nuestra página web www.rtvcil.es. Cuídense, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!